El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Y la Policía Nacional en el municipio de Tame logró la captura de una persona señalada de hurto a motocicletas. Las autoridades entregaron un balance de los vehículos de este tipo recuperados en los últimos días. La Policía Nacional viene realizando diferentes operativos en todo el departamento de Arauca para contrarrestar la delincuencia. En Tame se logró la captura de una persona por orden judicial. En el municipio de Tame también se logra la captura de un individuo por orden judicial quien había sido señalado de hurtarse unas motocicletas en el año 2016. Por información de la misma comunidad se sabe que él había cometido otros ilícitos pero que lamentablemente no reposan las denuncias porque pues esto permitiría a las autoridades, a nuestros jueces que las decisiones sean más contundentes con esta persona. Esa actividad también se realizó el fin de semana y bueno, eso nos permite a nosotros digamos desarticular como toda esta actividad criminal que este individuo realizaba en el municipio de Tame. El comandante del departamento de policía de Arauca entregó un balance en recuperación de motocicletas hurtadas. Quiero también dar una cifra en materia de recuperación de motocicletas. Se han recuperado 37 motocicletas, 38 motocicletas en lo que va corrido del año y se han capturado dos personas por este delito. Pero quiero destacar que este delito sí venía con una tendencia de crecimiento. En este momento hay una contención de ese aumento y lo que estamos buscando es que esta cifra se reduzca como corresponde. Estamos en ese proceso y de hecho tal que durante todo el mes de abril y lo que resta abril y lo que viene el mes de mayo vamos a trabajar fuertemente en planes operativos enfocados a recuperar motocicletas y pues de las personas que están utilizando este medio de transporte para cometer hurtos o atracos a los diferentes ciudadanos en el departamento. Según el oficial, para contrarrestar la delincuencia, la drogadicción y la prostitución hay que hacer un trabajo interinstitucional. Hay que hacer eso un trabajo interinstitucional porque todas las instituciones tenemos un grave responsabilidad en lo que corresponde al tema del manejo de los lugares donde se puede dar la prostitución. Algunas actividades de esto se pueden manejar con algunas secretarías de despacho municipal que haciendo las visitas correspondientes pues pueden hacer los selles respectivos en materia administrativa. En materia policial lo que nos sigue a nosotros digamos señalando la tarea, recibiendo las denuncias, recolectando la información y mucha información se están haciendo unos operativos que yo espero en el transcurso de la semana ya también darles algunos resultados especialmente en lo que es la lucha contra el tráfico local de estupefacientes. La Policía Nacional busca contrarrestar el hurto en el departamento de Arauca porque se ha incrementado en los últimos días. Hay una cifra en materia de hurtos que también estamos buscando contener que se ha disparado especialmente aquí en Arauca y es que gran parte de los hurtos se da es por el factor de oportunidad. Pues estamos invitando a los ciudadanos que tenemos un contexto social que nos afecta, que es la situación de algunos ciudadanos venezolanos, pero también aquí hay inmersos algunos nacionales. No debemos dejar darle la oportunidad al delincuente para que actúe de manera fácil y eso nos ayudaría muchísimo. Entender que hay una dinámica que ha cambiado un poquito esa paz y tranquilidad que ha tenido el municipio durante tantos años, donde nunca se preocupaban por dejar las puertas abiertas, las ventanas de manera abierta para de pronto sentirse fresco. Pero en este momento nos toca tomar algunas medidas de orden preventivo que nacen del mismo ciudadano. El alto oficial le hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier persona sospechosa en el barrio o en la cuadra de su vivienda.